Hola amigos de Revista IMA, estoy en compañía de Mauricio Cardoso, él es gerente del Éxito de Arca Centro. Mauricio, bienvenido. Gracias, les doy la bienvenida acá a su éxito. Mauricio, estamos pues en la rueda de prensa de un evento que inicia hoy, la Feria de la Pizza y el Perro Caliente. Cuéntenos cómo surge esta iniciativa. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Bea. Surge por la necesidad de dinamizar la economía acá en esta ciudad, ayudar a todas las marcas, ayudarnos nosotros también, mostrarnos, seguir mostrando los perros que son tan famosos, no solamente acá en Ibagué, sino a nivel nacional. Entonces surge para dinamizar la economía. Mauricio, ¿a qué hora inicia la Feria? Inicia hoy viernes 17 de agosto, ¿a qué hora inicia y hasta cuándo va? Bueno, hoy vamos a arrancar, hoy viernes vamos a arrancar 5 de la tarde, pero ya es a partir de mañana sábado, vamos a empezar a las 11 de la mañana y vamos hasta la medianoche. ¿Hasta qué día? Vamos hasta el lunes festivo. Mauricio, ¿cuál es la oferta que van a encontrar las personas que visiten esta feria? Bueno, vamos a tener primero que todo un cover consumible, que es lo que han propuesto los organizadores, pues nosotros somos como patrocinadores, no, pero pues hay una empresa que organiza esto, que nos ha convocado a los mejores perreros y pizzeros de acá de la ciudad. Entonces el cover es de 10 mil pesos y ustedes entran y lo consumen, bien sea con un perro, una pizza y dos bebidas, cerveza o gaseosa o jugo, lo que ya pues cada visitante sea de su preferencia. Bueno, además de esta oferta gastronómica que pues es atractiva para los ibaguereños y visitantes, ¿qué más tiene la feria para ofrecerle a quienes vengan? A nosotros esto lo hemos vuelto un show, porque vamos a apoyar también a la Academia de Baile de los Jóvenes de acá de Ibagué, que se llama Dan Kusabi, que lo hacen muy bien bailando todos los ritmos. En esta oportunidad pues vamos a tener salsa y bachata, ellos vamos a aprovechar para lanzarlos y para mostrarlos, es una academia que ya lleva más de 15 años acá en Ibagué, pero creo que lo debemos mostrar muy bien, porque pues lo último que me preguntaron los muchachos es que son hasta campeones a nivel nacional en salsa, que eso no lo sabe o no lo sabíamos aquí en la ciudad, entonces vamos a apoyar a esta academia, vamos a traer los mejores exponentes del freestyle, que es el manejo del balón, entonces vamos a tener también exponentes, vamos a tener esos shows como centrales, también van a haber cantantes, van a haber émulos, vamos a estar bien chévere este fin de semana acá en su éxito Arcacentro. Mauricio, gracias por esta invitación y bueno, por facilitarle este espacio tanto a las empresas como a los ibaguereños. Creo que sí y creo que es la labor de nosotros, las empresas, las grandes empresas de este país, apoyar todos estos eventos y en estas ciudades para que ayudemos a dinamizar esta economía. Muchas gracias. Bueno, ustedes ya lo saben, este fin de semana, una feria gastronómica abierta a la familia y que tiene una oferta musical, dancística y mucho más. No se lo pueden perder. Gracias.